6ª entrega de respondiendo comentarios en la garza resistente vamos con la intro y sigamos con esta aventura hermosa que hemos iniciado acá en el canal bueno bandurria todo listo largamos con este comentario de el amigo ronny gonzález cardoso hace dos meses ya me dice hola campeón deja la característica de tu laptop si no es mucho pedir en el vídeo de fedora 40 mi laptop es una asus tiene una pantalla de 15 pulgadas tiene un procesador intel i3 de onceava generación vino de fábrica con 4 gigas de ram yo le agregué un módulo de 8 que tenía por ahí y ahora anda pero mejoró le cambió la vida tiene un disco de estado sólido un nvvme de 256 gigas súper chiquito así que tengo un disco externo donde tengo digamos todos mis datos yo los vuelco en ese disco externo los tipo backup este así que nada es ese equipito la gráfica es intel integrada la verdad pero para lo que yo necesito me alcance y sobra aparte anda muy bien y digamos anda muy bien desde que le volé windows 11 más o menos a las no sé a las horas de haberla comprado chau windows 11 este y que no me acuerdo qué distro fue la que le puse primero no me acuerdo creo que fue una debia creo que fue una debia y de ahí bueno fui probando y demás este así que esa es la maquinita la maquinita con la que edito con la que hago absolutamente todo 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 se la revanca porque le doy unas cagadas fenomenales ronnie gonzález me vuelve a poner acá otro comentario y me dice por fin alguien que dice que si queremos disfrutar de la fluidez y estética de un sistema operativo debemos mejorar nuestros recursos de hardware lo digo porque hay personas que teniendo una tostadora entonces quieren instalar estos sistemas operativos con escritorios como kde o cinnamon por ejemplo y para ello hay otras distros que van de lo lindo con poco hardware claro que es verdad a ver es la realidad y nos pasó a todos yo antes de tener este equipo tenía una laptop con un procesador celeron y me moría de ganas de usar no sé kde genome y no no había forma había manera o sea por más que inclusive yo le había hecho un upgrade de ram también la había llevado a 12 gigas de ram 12 o 16 no me acuerdo de 28 perdón 8 gigas de ram porque no toleraba más tampoco este el cuello de botella me lo hacía el procesador y ahí donde en esa época yo use un tiempito y 3 y después volví o sea entre con open box o volvía open box con todo y el sistema que más use me acuerdo fue bunsenlabs este porque para esa distro no no podés usar otra hay que ser coherente con lo que tenemos y reconocer las limitaciones que tenemos este y según eso elegir el software o el sistema operativo este yo no puedo pretender ponerle no sé un deep in a un equipo con limitado porque voy a terminar recontraputeando a la distro cuando la distro no tiene la culpa la distro está diseñada para un otro hardware un poco más potente esa es la realidad raúl amado hola francisco buena noche muy bueno el vídeo en el vídeo sobre la privacidad si cuando hice un vídeo sobre windows rical fue un vídeo reflexión coincido contigo en cuanto a que existen algunos fariseos de la seguridad que hacían los fariseos se creían los más puros e impecables y en realidad eran hipócritas eso mismo pasa cuando alguien pontifica contra la telemetría y las grandes corporaciones del software y ridiculiza a quienes usan windows y saca de bolsillo un iphone o un moto con android porque usamos linux porque es mejor sistema para nosotros y punto si es por filosofía bien si es por recursos bien si es porque se te da la gana bien dejemos vivir al otro y si queremos predicar linux mostremos las enormes ventajas que tiene el sistema del pingüino abrazo de gol abrazo de gol raúl uno de mis mecenas uno de mis productores ejecutivos y coincido 100% con sus palabras coincido 100% con sus palabras aparte estamos en 2024 gente estamos en 2024 no estamos en los 80 hay que hay que me parece este ubicarse en ese sentido y además hay que respetar si alguien usa windows pero buenísimo a mí no me hace superior usar linux a otra persona que use windows no me hace superior son herramientas lisa y llanamente herramientas tuxido dice estoy de acuerdo más que nada en que somos responsables de redes sociales recopilan con nuestro consentimiento mucha información a diario personalmente casi no comparto nada en redes desde hace mucho pero eso es otra historia lo que sí debo decir es que ricol traspasa muchas barreras a vista y paciencia de todos al estar capturando todo con una en una carpeta local todo está absolutamente vulnerable de hecho esto incluye lo que tecleamos y es legible de forma fácil contraseñas y todo están ahí también es cierto que de una u otra forma lo van a colar más temprano que tarde nada de raro en forma oculta ya lo hacen alguien lee lo que acepta cuando instala el on mask solo busca meter saña si es dueño de meta no el on mask es dueño de x el dueño de meta es mark zuckerberg al menos no soy extremista del software libre nada solo busco un lugar donde sentirme cómodo y ese es geneo linux para mí saludos amigos es que también tiene razón tuxido tiene razón tuxido en esta en esta era el activo más importante es la información sino fíjense cuántas aplicaciones hay dando vueltas en el app store donde te dicen rellena encuestas y te vamos a pagar y mucha gente lo hace y las encuestas son todas preguntas personales para conocer hábitos de consumo con lo cual te maneja imagínense conocer lo que la gente quiere imagínense tener el poder de conocer lo que la gente quiere yo puedo darle el producto que la gente quiere a partir de conocer entonces esa información es muy valiosa es muy valiosa ahí están los que le dan mucho valor y otros que dicen bueno en definitiva es para que me den un producto acorde a mis necesidades y tiene algo de razón también de no no me puedo poner tampoco en un extremista pero el tema son las maneras el tema son las formas entonces si alguien dice bueno quieres conocer mi gusto yo voluntariamente te voy a dar toda esa información y vos acá me vas a pagar algo aunque sea no sé centavos está en su derecho de hacerlo voluntariamente el problema es cuando lo hacen de forma oculta y solapada ese es eso es el lo que lo que molesta digamos pero en realidad si no queremos que eso suceda tendríamos que estar directamente offline de todo porque las cookies recopilan información es decir es es una discusión que hay que plantearla desde otro lado me parece porque ir con con esa bandera cuando el 99,9 por ciento de la humanidad este no se está fijando en eso termina siendo algo inútil estar gritando desde una colina solito donde nadie escucha este así que pero es real lo que lo que plantea tuxedo también el baúl sonora 56 17 de hecho la mayoría usa software pirata en windows pocos son los que se compran licencias originales de cada programa linux tiene su encanto al igual que windows yo uso ambos eso es otra verdad nadie por lo menos en lo que es el cono sur de américa de américa son muy pocas las personas que tienen la licencia original muy pocas entonces ya de por sí hay hay un un bache de seguridad importante pero bueno a la gente no le interesa yo por ejemplo cuando vienen familiares amigos o recomendados me preguntan vos arreglas equipo bueno si también te lo arreglo ya no lo hago pero así si vienen recomendados o vienen obvio es un familiar un amigo lo lo arreglo que querés a ver vemos que lo que pasa si hay que reemplazar alguna algún componente o algo y después a lo mejor seguramente hay que hacer un formateo yo el momento de formatear le siempre le digo en la cara a la gente mira querés si vas a poner windows pone una licencia original este porque yo no me puedo hacer responsable de que usemos una copia pirata y pasen cosas o si no te ofrezco genio linux le muestro se lo hago ver le hago que haga un pequeño test drive este y a lo mejor me dice animan y les pongo genio linux otros por ahí aceptan el dual boot para ir probando de a poco y otros te dicen directamente no poneme windows y listo pero mira que es es pirata no me importa que se va a funcionar bueno si iba a funcionar bueno listo ya está y bueno es lo que la gente quiere no no valora digamos la seguridad en ese sentido de basco max en el vídeo de locos me pone en realidad yo sigo usando xp como muchos cajeros automáticos bueno ya ahora creo que no pero había muchos cajeros automáticos funcionando con xp hasta hace muy poco este y hay algunos bancos que creo que todavía lo tiene alma va 985 en windows recall en el vídeo sobre windows recall me pone hay don't use arch by the way ok me imagino que si no usa sarch estarás usando una vez adivinemos me juego la vida que usas fedora ahí está de cerda y machine muy buena francisco que porcentaje de la gente que conoces en el mundillo considera que es talibán quiero imaginar que es un porcentaje muy pequeño cierto me pone a ver en la comunidad que tengo acá en el canal en la garza resistente el porcentaje es muy pequeño en el canal más o menos hay unos 3400 suscriptores al día de hoy y el porcentaje es muy muy pero un ínfimo ínfimo donde yo sí conocí mucho talibán es en ámbito digamos a manera personal si por ejemplo cuando se hacía el free software de y como es hay se me hace una laguna en la fiesta de instalación de linux el free sol el free sol acá se hacía durante todo casi mucho tiempo se hacía siempre la universidad nacional que hay acá y en la universidad nacional por lo menos la de acá no quiero generalizar pero tienen un nivel de de adoctrinamiento enorme enorme y la carrera de informática no escapa no escapa de hecho una de las grandes celebridades que yo respeto mucho porque es un crack en cuanto a lo que sabe políticamente es muy activo políticamente bueno tiene hasta su propio partido político y tiene una postura que yo particularmente estoy pero en las antípodas en las antípodas este y eso se nota cómo va filtrando hacia las capas más bajas donde inclusive los chicos que son estudiantes repiten como loros lo que lo que dice este lo que dicen sus sus mentores y bueno yo siempre digo que la universidad tiene que ser un ámbito donde donde tiene que ser donde se tiene que privilegiar a los libres pensantes a las personas con criterio propio este y no a los loros que repiten lo que yo les digo porque si no pero bueno hay mucho y acá ahí en ese ámbito conocí mucho muchos talibanes este que bueno que son como dijo recién este me parece raúl son faliceos porque después abren el teléfono y tienen android o sea pero bueno este o sea richard stallman hay uno solo ya richard stallman jamás va a tener un android en iphone jamás jamás y el tipo vive de acuerdo a esas normas éticas que él se auto impuso y respeta uno puede estar a favor o en contra pero lo que no podemos es decir el tipo no es un hipócrita jamás podemos decir que es un hipócrita porque vive como piensa piensa y dice lo que piensa y nada pero después bueno acá y acá hay de todo en ese sentido aaron 68 14 lo último de microsoft de guardar copias de todo lo que hacemos en la compu es preocupante ya sabemos que tiene telemetría por todos lados aquí la privacidad es inexistente lamentablemente si es preocupante de hecho de hecho recularon recularon en chancletas porque este no no ya se había armado demasiado bardo con esta historia este pero bueno como como dije recién a ver infiltrarse para conocer nuestros datos usemos windows genu linux android iphone o lo que sea lo hacen lo mismo lo hacen igual hay que tener mucho cuidado hay que hay que ver bien qué es lo que aceptamos cuando dice aceptamos todas las cookies y la mayoría le mete a aceptar para navegar cómodo rápido y ahí está ya está ya está o sea no importa qué sistema operativo tenga y yo sí 177 dice muy bueno pero en parte discrepo buenísimo me encanta muchos compartimos información personal o datos porque no hay alternativas y las que hay son complicadas y la gente siempre toma el camino de menor resistencia y de eso se aprovechan para robarnos nuestros datos que son lo que mueve la economía de los grandes imperios tecnológicos si bien hay veces que no se puede usar todo 100 por ciento software libre en la medida de lo posible si es buena idea dar la menor cantidad de datos y no matarse siendo un paranoico pero tampoco ser de los que creen que el que nada debe no tiene por qué esconder nada eso es lo que quieren que pensemos y como las grandes empresas como facebook ganan dinero este es un tema mucho más complejo creo que falta un poco más de profundizar aún más de lo que has hecho sí claro que sí a ver es un tema muy muy complejo que excede a lo mejor 20 30 40 minutos de vídeo y además que es un debate estoy absolutamente convencido que siempre va a terminar cayendo en saco roto si las personas que piensan de una manera van a seguir pensando de esa forma y los que piensen de otra van a seguir en su postura es a ver simplemente es eso hay mucha gente que dice no 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 estoy fijándome en esas cosas yo tengo 1500 problemas en la vida tengo un montón de preocupaciones todo como para encima yo auto infligirme esto de estar diciendo uy le estoy dando mis datos o no usa la red social usa que en definitiva muchas veces la red social para mucha gente es son diez minutos de ocio de esparcimiento y de desconectarse de sus problemas de sus quilombos con lo cual como que es qué sentido tiene que venga yo y le dé todo un sermón sobre lo que lo mal que está haciendo quién soy yo para hacer eso eso es todo un tema ahora las personas que si se preocupan por la seguridad y que si se preocupan por estas cosas bueno me parece perfecto que tengan cuidado y vuelvo a repetir tengan cuidado con lo cuando ponen aceptar así ciegamente o cuando ponen he leído todos los términos y condiciones le mandan el click y salen en el con fritas no ahí es donde están donde hay un problema y es cierto si yo subo una foto a facebook la foto deja de ser mía pasa a ser propiedad de facebook este y en una letra recontra chiquitita así lo dice por algún lado este y está aceptado voluntariamente está aceptado con lo cual que quieren que les diga yo todo lo que es redes sociales y ese tipo de cosas traten de no de no compartir mucho salvo lo justo y necesario sí pero bueno eso ya queda a criterio muy personal de cada uno luis albornoz yo migraré porque windows 10 dejará de tener soporte y windows 11 no es compatible con mi hardware hay software que no tiene buenas alternativas en linux pero no le quedará de otra por ejemplo uso movavi para editar sencillo rápido y casi automático que hay de la ley puede hacer casi lo mismo pero por ejemplo requiere mucho más trabajo y le pasará mucho que tampoco estamos para ir pagando anualidades para extender el soporte de windows 10 en ese caso linux es una clara alternativa bueno luis gracias por pasarte bueno a ver va a migrar a linux porque el mismo windows lo empujó a emigrar él dice acá que ya deja de tener soporte windows 10 y su hardware no es compatible con windows 11 entonces va a terminar ahí qué va a pasar no vas a tener movavi vas a tener este por ejemplo que hay de live shot cut open shot este vas a tener otras cosas y con respecto a eso te aclaro algo yo en las computadoras de mi trabajo tenía windows y había instalado no es movavi había instalado filmora bueno yo si tengo que opinar por ejemplo y poner comparar filmora y que hay en live que hay en live es mucho pero mucho más profesional que filmora lo que tiene filmora es un flujo de trabajo muy rápido y muy simple pero que hay en live es más hay una extensión de que hay en live que se llama glaxnimate que permite que uno pueda hacer los efectos que se le dé la regalada gana tiene un flujo de trabajo y una curva de aprendizaje un poco más alta pero una vez que uno acomoda el flujo de trabajo olvídate yo hoy edito en que hay en live mucho más rápido que lo que editaba en filmora pero posta lo que pasa que me llevo un tiempo acomodar el flujo de trabajo de que hay en live pero una vez que ya sabes lo que necesitas y porque tienen mil opciones pero no usas todas con lo cual vos vas separando y vas armando como tu set de favoritos y después guardas el proyecto levantas el esqueleto del vídeo y después lo que vas haciendo es poner las grabaciones y sale es muy rápido la verdad que para mí que hay en live es de lo mejor que hay acá me pone guerrilla guerrilla y sí pero no dice hay temas en los cuales la sociedad tiene que avivarse un poco y no agachar la cabeza cuando te mandan términos y condiciones súper cuestionables es que bueno no las aceptes es simple o sea tiene tenés razón lo que decís no hay sino no no si vos te tomaste el trabajo de leer los términos y condiciones porque mucha gente no lo hace el 90% les diría pero si vos sos de ese 10% o menos que se toma el trabajo de leer los términos y condiciones y ves algo que no te satisface no lo aceptes esa es tu libertad y ahí está tu verdadero poder no lo aceptes y listo fin de la cuestión digamos el tema está que bueno la gente tiene que también acostumbrarse no a leer y salir de esa zona de confort estaría bueno este y verían que quizás mucha gente no aceptaría muchos términos de muchas de las redes sociales y cosas que usamos a diario sí y otros como por ejemplo en mi caso yo no uso redes sociales para con fines personales pero si la uso muchísimo con fines laborales este porque yo vendo básicamente o me promociono a través de redes sociales y tengo que aceptar que lo que subo bueno ya sé cuáles son las reglas del juego pero bueno porque yo trabajo yo el lucro con eso entonces este tengo que poner en la balanza costo-beneficio y bueno listo tomo la decisión es tan simple como es technisoft permíteme un pequeño rodeo comencé a usar genio linux sin conocer nada del movimiento del software libre lo usaba junto a windows xp algo que pronto cobraría una importancia que nunca imaginé la salida de windows vista supuso el punto de no retorno para muchos fue el punto de no retorno pasé a usar suce algo que ya conocía me gustaba y funcionaba buenísimo dicho esto comenzó a usar genio linux sin tener idea de software libre era eso o soportar windows vista en mi nuevo portátil si recién recién adquirido no funcionaba ni empujones es verdad windows vista viene instalado de máquinas que ni siquiera de fábrica funcionaba bien comencé por pura lógica volver a windows xp no tenía sentido lo de la privacidad vino años después nunca me preocupó ese tema y sigue sin preocuparme siempre he sido consciente que una vez que te conectas a la red todo lo que haces deja un rastro tal cual me sorprende que en 2024 sigamos mareando la pérdida saludos este también es un punto lo que plantea acá technisoft es un punto sea en el momento que estamos conectados vamos a dejar siempre un rastro siempre así que el agente del caos me dice i use arch by the way perfecto agente del caos me parece que acabo ya sabemos quién es este anónimo gente miren agente del caos es anónimo me parece este ant software 21 dice yo me pasé a genio linux porque windows reventaba mi pc y se convertía en la legendaria ps4 este pero si se convertía en la legendaria ps4 no no está nada mal digamos bueno genial jay jeffert lo que hace que genio linux no es el rey del escritorio es que no se consigue en la mayoría de las aplicaciones para el área profesional y también creo que es porque no tiene mucho marketing y porque no viene preinstalado en computadoras si a ver jay jeffert dijiste tres cosas que son reales primero ya lo dije en un vídeo anterior es muy difícil entrar a ver es como ir a cabecear al área chica con los 22 jugadores metidos todos ahí amontonados es muy difícil hay que saltar cabecera con los codos sobre todo cuando a windows tiene convenios comerciales con todas las marcas con todas las grandes marcas y entonces ya salen de fábrica con windows adentro mucha gente lo abre prende y dice listo esto es lo que yo conozco anda bien bueno chao no me importa el resto eso es difícil después que tiene mal marketing lo vivo diciendo linux tiene pésimo marketing pésimo marketing y somos responsables también nosotros los linuctubers este de hacer un mal marketing de linux este claro que por supuesto no no estoy diciendo que los linuctubers tengamos que hacer cursos de marketing digamos pero la realidad es que tiene mal marketing no lo sabemos vender a genio linux este y después está el tema del área profesional que eso afecta un nicho más chico eso afecta un nicho más chico pero por ejemplo hay personas como que se yo arquitectos que necesitan autocad por poner un ejemplo y necesitan sí o sí de windows y chao no hay más vuelta que darle bueno amigos esto fue todo por hoy hasta acá en el vídeo de respondiendo comentarios número 6 este va seguimos seguimos con esta con esta hermosa costumbre de responder así los comentarios me gusta mucho más que por ahí escribirlos aparte me permite un mejor y de vuelta así que una gente como saben siempre dejo acá la forma de ayudar al canal agradecido a los que se suscriben agradecido a los que comentan agradecido a lo a lo a mis a mis dos productores generales y a todos a todos los que pasen bien el vídeo y pasen la voz este y bueno eso la verdad que nos ayuda y nos alienta a los linuctubers a seguir en este sendero de creación de contenido para hacer conocer este el sistema operativo que amamos que es el pingüinito así que nada les mando un fuerte abrazo a todos los quiero muchísimo de verdad y nos estamos viendo en el próximo episodio de la garza resistente chau chau y